Este 25 de mayo, reunámonos como comunidad fraterna en la parroquia catedral Nuestra Señora del Carmen. Con alegría y gozo, demos apertura al año jubilar, por los 25 años de ser diócesis de esta iglesia particular. Preparémonos al primer congreso eucarístico diosesano. Para mayor información, acércate a la parroquia más cercana. Año jubilar 2024-2025. Fraternidad para vivir en comunión y sanar nuestra región.